Yo sé que eres muy emocionante. Es hora de hacer tu primera quest, pero primero, por favor, diga tu nombre. La has clavao, hijo, es que la has clavao. A ver, luchador. Vale. ¿Judío? ¿Cómo que judío? ¿Pero por qué judío? Porque judío es una clase de rol. Pues igual luego me vas todo. ¿Eh? 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 Estas cosas no veo tan poco claras, lo de la munición eléctrica. Me parece... No me ha gustado, ¿eh? ¡Oh! Ser gilipollas. Muy bien. Perfecto. Ser gilipollas. Gracias, gracias. Gracias. Claro, si llega a todas, ¿no? Eso que era más fácil no llega. ¡Ulala! Por la puerta grande. Por el culo. ¡Jajaja! 153 de vida. ¿Le puedo usar la invocación? ¡Uuuh! ¡Esto podría ser divertido! ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! ¡Uuh! ¡Mmm! ¡Uuh! ¡Mmm! 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 Oh, pase para ti Vamos Hombre, te he hecho el pase Había que robarla Voy a darle un beso real Un beso épico Sangrando Cuidado con el stun que se me puede morir Le voy a chutar una poción de salud Toma, cómate las galletillas Que para eso están Si tenemos que me están dando aquí Son de menos nivel He ido directo a darle un abrazo Que he necesitado esto ahí El juego es que la verdad que le manda huevos O sea, la verdad que está cayendo Y que te va a faltar agua para plantar Vale, muchos sangrados Ahora el siguiente turno le he alimentado el ataque ese guay Es que está tan guay la animación que me he comido el ataque, tío No podía hacerle parry Es que, coño Esta es que está de oferta Que está más baratilla o algo Ah, sí, está De hecho, sale ahí arriba lo de Sale lo de sale Exactamente Sale, sale Hostia, el camino era este Vamos a ver si me lo he dejado cosas Bueno Sigue ardiendo ¡Oh, Dios mío! ¡Los azules! ¡Los azules! ¡Los azules! ¡Los azules! Hostia Joder, ¿no? Qué precisión Esto ha hecho 999 Ya es difícil Ya es difícil sacar este numerito Cosa que Que no sean un Final Fantasy Quiero decir que ese es el numerito estándar ¿En serio? Joder, macho Vale Bienvenido a Canadá No, ¿sí? No importa dónde vas, te bloqueo ¿Qué? ¿Crees que nos dejamos a nadie a Canadá? No, ¿sí? Ah, I see you have A passport All right Hand it over Papers appear to be in order Very well I hereby grant thee Access To the great nation of Canada Open the gate Oh, I'll do it There we go Sida Wargo Sida Wargo Está pegado el Sida Wargo Haciendo lo mismo Sin hacer nada especial A ver, que yo me equivoque, vale Pero que os equivoquéis todos Espada los de hostias, eh Vamos a ver Si voy por aquí Estoy interrogantes hasta arriba Puede callar enemigos Pero Enemigos I see you I see you We made a promise Shh You Shh Shh Quickly You must speak with the Duke of Vancouver He can help you get into the catacombs of Quebec Give the Duke this Hurry now Bueno, ahora otra vez para allá Bueno, ahora otra vez para allá Beautiful Good Practice Gracias.